Martín No importa Se perdió un hilo El hilo está pidiendo auxilia por televisión Es un tarado Es un tarado, sí, pero qué vamos a hacer Vamos a ir a buscarlo, yo voy a decir Vale, vaya a buscarlo, por favor Gracias, por favor Quesada Martín ¿Por qué? ¿No me traen chucrut? ¿Chucrut? Sí ¿Cervezo? Eh Fernando ¡Forty, soy yo! Ey, yo sé Ay, no te puedo creer que te encuentro Qué hacés acá Ay, qué suerte que te encuentro Te viví allá, pensé que no eras vos, no lo puedo creer Qué hacés acá, de nuevo acá Nada, me vine a tomar un trago, me quiero emborrachar No me quiero olvidar de todo lo que pasó. Estoy harta, harta de Alfredo que quiere manejarme la vida. De la fotocopiadora, de los de administración, del teléfono, de llegar a mi casa, de congelarme una tarta, ponerme a ver los capítulos grabados de Collar de Esperanzas. Ay, me creí. Tengo una vida tan gris, tan chiquitita, tan marrón. Tengo que cambiar de rumbo, ¿me entendés? Tengo que dedicarme a otra cosa. ¿Sabés qué estaba pensando cuando estaba ahí parada? O sea, ¿por qué no me meto en el mundo del automovilismo? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a ser promotora, ¿eh? No, yo digo lo que me dijiste el otro día, ¿viste? ¿Por ahí ser la copiloto? ¿Copilota? Sí, sí, pero él en la cama, ¿eh? Bueno, igual... No, digo, corré con vos, ¿entendés? Te voy contando las vueltas, te voy teniendo los mapas. Bueno. Me tendría que comprar un body antiflama, eso sí. Sí, sí. Porque yo no tengo... Yo conozco una casa que te lo hace a medida. ¿En serio que me apoyás? Sí, sí, sí. Ay, Rolo, sos divino. Sos divino. ¿Rolando? Voy al baño y ya te estás apretando la primer loca que se te cruza. Le echaron del trabajo, ¿verdad? Perdón. ¡Señor de Berlón! ¡Dorando, que domingo! ¡Señor de Berlón! ¡Teñor de Berlón! ¡Señor de Berlón! ¡Señor de Berlón! ¡Yan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volveremos otra vez! Mercedes, mi nuevo amor. Encantada. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida, basura. ¡Ordinaria! ¿Quién era? Leticia, mi ex. ¡Qué bruta! ¿Cómo tú eres? Mi ex. La cité acá para mandarle el telegrama de despedida. ¿Viste? Si algo no funciona, ¿para qué tirarlo? ¿Vos no me estabas metiendo los cuernos con esta? No, Mercha. Si yo desde que te conocí no puedo parar. De pensarte, de soñarte, todo el tiempo. Es más, quiero que esta noche sea para nosotros, eterna. Duremos así, pasemos bandera, bandera, bandera. Ay, Gordi, mirá que estoy re vulnerable. Te voy a creer todo lo que me decís, ¿eh? Mirá que cuando yo me enamoro, me enamoro a full y pongo todo, entrego todo, te voy a dar todo. Todo, sí, a mí también. Yo me entero de bronce al amor. Sí. Mirá lo que me está pasando. Ay, cómo va, mirá, escucha, mirá. Ay. Ay, qué impresión, tenés taquicardia. Viste, bueno, eso es lo que vos me provoca a mí. Y si en este momento, por ejemplo, vos no me das un beso, yo creo que me voy a amar y me va a dar un infarto. ¿Cómo no te voy a dar un beso? No, no sufro, te voy a apurar, ven. De este lado. A ver. En el cuello. Ahí está. No, Alfredo, Quique no apareció, pero ya, ya, ya vamos a saber algo. ¿Por allá todo bien? Todo mal, Martín. ¿Qué pasó? Que no pasó, Martín. ¿Problemas? Demasiados. Parece que alguien botoneó al juez que te fuiste a Alemania, el tipo fue a tu casa, y si no fuese por Constanza, te sacaban los chicos. Ah, no te puedo creer. ¿Los chicos están bien? Sí, ahora sí. Tengo más malas noticias, Martín. Contame. Mercedes está de novia con Rolando Martínez y renunció a la empresa. ¿Eh? Sí, lo que escuchaste. Y también la que renunció fue Kimberly, se quejó al sindicato y nos va a hacer juicio. Ah, maravilloso. Bueno, qué alegrón que me das, Alfredo. ¿Algo más? Hola, Martu. Hola, Debbie. Hola, Martu, ¿cómo andan? ¿Cómo van todos los partidos, Martu? ¿Cómo andan? ¿Están bien? No, yo también renuncié, pero yo me arrepentí y me reincorporé. Sí. Martu. Martu. Martu, hola, hola. Hola, Martu, te marco el 13, el 14, el 15, el 16, el 17. Hola. Ay, Martu, sos re divino. Está todo bien. Martu. Martín. Martín. Martu, la clave. ¿Cómo estás, querida? Hola. Sonamos. ¿Qué pasó? No quedó ninguna habitación disponible. Parece que llegó un contingente japonés y coparon todo el hotel. Ah, bueno, entonces no va a quedar otra. ¿No va a quedar otra para qué? Vamos a tener que dormir en la misma camita. ¿Usted me está jodiendo a mí? ¿De qué tenés miedo? De lo ronquido. ¿Si yo lo ronco? Pero yo sí. Bonita, vos y yo ya dormimos cerca y vos no roncás. Hombre, pero yo ya una mula. Y puedo hacer cosas terribles cuando estoy dormida. No se lo aconsejo. Bueno, a mí no me molesta. ¿Sabés una cosa? Apagué el teléfono. ¿Qué pedió para comer? Comiste cuatro chuclos. No podés tener hambre todo el tiempo. ¿Pero qué tenés la lombriz solitaria? Pero es que el viaje me cambió el metabolismo. Hombre, esto no puede ser. Pero Martín, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? ¡Sí! ¡Con ustedes! ¡Me pidió solo un milagro! ¡Yo sabía que no se iba a encontrar! ¡Milagro, milagro! Gracias, Martín. Vení para acá. José, vos no te vas a ningún lado. Vos no me vas a mandar a ningún reformatorio. Por supuesto que sí. Si seguís desobedeciendo, te voy a mandar a uno pero que quede en la quiaca. Pero vos estás enferma, nena. Te volviste loca. Martín te va a matar. Te va a arrancar la cabeza. Ven para acá. Soltame. Soltame. Soltame, soltame, soltame. Te estoy diciendo. ¿Y qué? ¿Me vas a pegar? Soltame. No. La que te va a pegar soy yo si lo volvés a tocar. ¿Perdón? ¿Desde cuándo entra gente desconocida a esta casa sin tocar el timbre? La turca no es ninguna desconocida. No, por supuesto que no. Es tu amiguita íntima. ¿Y cuánto te cobra por esa amistad? No, 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 no. Esperá, esperá, no te das cuenta que es enferma, no te das cuenta. Te recuerdo que voy a ser tu madre. Son la esposa de mi viejo, o mejor dicho, eras. No sé si te acordás que Martín te dejó plantada. Tampoco le dirás eso a la momia, pobre, che. Mirá, no necesito que vos me defiendas. No tenés idea con quién te metiste, prostituta. ¿Quién le tiraste? No, 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 no. Andate ya de esta casa porque voy a tomar a la policía. Tomáte la voz, tomáte la voz, tomáte la voz. Andate. Vos no me podés echar a mí. Tenés razón. Que sea Martín quien decida quién se va y quién no. Tenés razón. ¿Cenaste, turca? No, pero yo prefiero... No, sí, 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 sí. ¡Rosa! ¡Prepárale un platito de leche! ¡Matera! Hasta mañana, Martín. Hasta mañana, monita. ¡Qué emoción! Nos tres juntitos con el calor que hace. ¿Te restiquió una pata a tenés? ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! Es un calor barba. ¿Cómo fue eso? ¡Qué bárbaro! Menos mal que encontré a esa chica que pude encontrarlo. Menos mal. Una abuela después de tantos problemas. Una abuela a la que estaba en la cena. Sí, me imagino porque te morfaste hasta mi plato, Quique. Y si estabas desesperado. Lo primero que hacen estos enemigos es robarme el tupper con la milán. ¿Podés dejar de llorar, Ferretti? Bueno, no. Listo. No lloro más. Pero ¿sabés lo que es sentirte en un plato? Vamos a dormir. Nada. Vamos a dormir. Bueno, está bien. Vamos a dormir. Listo. Ay, pero hay que apagar la luz. No, la luz no la apague, por favor. Bueno, sabía que no la apago, pero ni igual hay que hacerte pis en la cama, ¿eh? Bueno, pero eso no lo controlo yo. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? Esqueroso. Más en más cerca. No, no, no. No, no. Pará, pará, pará. Ferretti. ¿Qué? No, Ferretti. Bueno, pero, 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 ¿qué problema hay? Son cosas conocidas. Ferretti, por favor, dormite, 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 dormite. Vamos a dormir. Necesitas un whisky. Tomate un whisky. Necesita un whisky doble, pobrecita. ¿Sabes lo que necesito? Una escopeta para pegarme un tiro y volarme la tapa de los sesos. Si vas a hacer esos objetos, yo quiero verlos. Vamos, no seas dramática, no es tan grave. No estás exagerando un poco. Yo, exagerando, dramática. Gordo, pero oíme, falucho. Martín me dejó plantada el día del civil. Se va de viaje a Europa con su secretaria. Y encima tengo que soportar que el chinito, el chico... Sí, José. ¿Sí? Me maltrate y me eche de la casa tras cartón la convierte en un burdel. Aprendió del tío, bien, fiera. Tampoco podemos negar o pasar por alto, ni soslayar, mucho menos, el hecho de que él se está, vulgarmente diciendo, ¿no? Comiendo un caramelito que muchos quisieron... Sobrino de tigre. Por favor, dejen de babosearse por semejante gato barato. Chicos, necesito que me apoyen en este momento. Listo, quedamos juntos. Salí de acá, salí, sabía, sabía, salí. Tranquieto, sultán, que la dama está sufriendo. Chicos, necesito un plan potente, pero potente posta, porque me quiero sacar ese mono mucamero de encima. Vos no necesitás ser nuestro apoyo. Vos necesitás recuperar el amor de tu novio. Sí. Ay, pero Falucho, ya lo intenté todo. No, todo no, todo no. Falta la novia comprensiva. ¿La novia comprensiva? ¿Qué? ¿Eso tenés que hacer? Pero ni loca. Sí. Pero no, me dejó plantada el día que se iba a casar conmigo. No importa, no importa. Vos lo recibís con una sonrisa. Hola, mi amor. Y acá no ha pasado nada. Y seguimos adelante, vamos. No, no, no voy a poder. Vas a tener que poder, Constanza. Tenés poder. Esto es una guerra. Sí. Y si no dejamos de lado sentimentalismos, la vamos a perder. Bien, Fortunato. Eh, Martín. ¿Qué? ¿Lo puedo tutear? ¡No! ¿Por qué no puedo tutear? Dormite, Ferretti. Ya. Listo. A dormir. Mono. ¿Qué? Te quiero mucho, Mono. Yo también. Martín, me llegás a dar un beso y no trabajás nunca más en tu vida en la empresa. Bueno, pero si no estoy trabajando ahora, ahora no estoy trabajando. Dormite, Ferretti. Shh, Ferretti. Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte. ¿Saben cómo se dice duerman en alemán? Descunzante. Martín, ¿dónde vas? Me voy a dormir al baño, a la bañadera, porque no lo soporto más. No, 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 que se vaya a dormir, él se lo ganó. Monita, la cama tiene olor. Yo sé, lujo, no. Martín. Che, qué macanudo que se te martincha. Vos sos un guacho, ¿cómo lo vas a dejar dormir en el baño? Fui de Adel. Ay, sí, yo no hice nada, sí, yo no hice nada, sí, yo no hice nada. Sí, sí, se fue, se fue. ¡Cállate! ¿Qué tengo que ver yo? ¡Cállate! Además, mejor, tenemos más espacio. ¡Felic! Vamos, vecinos. No, no se va a enterar, Martín. ¡Felicita! ¿Qué, perica, dónde vas? Me voy a dormir en el sillón. Martín tiene razón, tenés olor, con vos no se puede dormir, viejo. No.